Intour es un grupo familiar, responsable y comprometido. Valoro que te tratan como si fueras de su propia familia, que son muy responsables y que siempre te hacen sentir que hay alguien detrás de la empresa. Siempre que tienes alguna duda, siempre están para resolvértela. Las formaciones que imparte Intour no solo nos sirven para ponerlas en práctica en el día a día con el centro, sino en nuestra vida diaria también. Soy mejor profesional gracias a estas formaciones porque nos han enseñado a hablarles de otra manera al alumnado y también a ser más inclusivos. Me gusta que las impartan profesionales. Siempre te sientes más segura cuando recibes una formación de un profesional.